hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno uy ahí se ve Teddy ¿sabéis dónde estoy? bueno en el título ya lo habréis visto en la portada del vídeo ¡Ane! ¿qué haces en Lidl? pues hoy se me ha ocurrido hacer la compra semanal en Lidl tampoco necesito muchas cosas porque ya estuve en Eroski el fin de semana anterior pero sí que necesito algunas cosas que se nos han gastado y urgentemente como papel de baño papel higiénico desodorante latas de atún alguna cosita así que no tenemos nada y tengo que coger sí o sí y de paso voy a aprovechar para coger otras cositas y me he dicho oye se me ha cruzado el cable voy a ir a Lidl en esta zona de aquí tenemos Lidl, Mercadona, Aldi, tenemos de todo ya sabéis que yo soy muy fiel a Eroski siento que le estoy poniendo los cuernos a Eroski pero he dicho voy a cambiar así veo un poquito y voy conociendo Lidl yo Lidl y Mercadona no los conozco mucho conozco más Mercadona al año sí que suelo ir unas dos o tres veces al Lidl menos Lidl no controlo pero bueno tengo el recuerdo de algunos productos en su día estuve viendo vídeos de favoritos Lidl y a ver si cojo algún favorito bueno menos chapas y vamos al grano el Lidl es muy pequeñito tampoco es muy grande pero bueno no está mal voy a comparar precios porque yo ya conozco de memoria los precios de Eroski y vamos a ver si se nota la diferencia una cosa que nos encanta en Lidl que son los cookies pero veo que no quedan es un poco tarde así mirad el cookie de chocolate de galleta normal solo queda una cuesta un euro les voy a llevar una sorpresa a mis hijos mañana para desayunar igual unos donuts he cogido cuatro cookies y voy a coger dos o tres donuts este donuts cuesta 49 céntimos y este de aquí 33 no sé igual cojo dos y dos estamos bien lleva pidiéndome melocotones no sé si lo le habrá visto algún amiguito estos son riñones paraguayos en Eroski yo no había visto melocotones me llevo estos melocotones son 5 no pone cuánto cuestan aquí melocotón rojo 2 euros con 29 el kilo está a 4,58 madre mía está caro 4 euros con 58 pero es que me lo ha pedido mi hija también esta uva blanca sin semilla que está a 2 euros con 35 yo creo que en Eroski cuesta 2 euros con 39 o 49 en Eroski si está un pelín más barato me llevo la única que queda que a mis hijos les gusta comer están un poco verdes estas esta uva está un poco pochita pero el resto parece que está bien estas baguetinas que pone 3 por 0,70 para congelar para hacer bocatas de mis hijos los tres panecitos por 70 céntimos hasta el plátano en Lidl en Eroski suele estar a 2 euros el más barato aquí no veo el precio aquella es ecológica plátano a 2,79 cabeceras esa es esa es bio entonces es un poquito más cara entiendo que habrá algún plátano más barato no esto es banana y ya no hay más plátanos pues al final en Eroski en Eroski tengo el plátano más barato que aquí esto es banana esta nectarina que cuesta 2 euros con 39 el kilo está a 4,78 mirad qué caro está esta de aquí yo a esto le llamo briñón de melocotón pero bueno se llama nectarina yo le llamo briñones voy a llevar también que la ya está venga a pedirme la manzana fuji la manzana fuji el kilo está a 1 euro 99 en Eroski suele estar a 2 euros 18 la última vez 2 euros con 19 así que la manzana fuji en Lidl más barato y la bolsa de kilo y medio sale a 2 euros con 99 me voy a llevar una bolsita porque están verdes y estos todavía se conservan súper bien en el frigorífico pasa resegurata me ha visto grabando y no me ha dicho nada de hecho me ha mirado a la cara estaba yo con el móvil grabando y no me ha dicho nada así que parece que en Lidl me dejan grabar perdón por haber dicho el hombre segurata que hay gente que se siente ofendida el hombre que cuida de la seguridad de Lidl el pan de molde que últimamente nos estamos aficionando al pan de molde mira que no hemos sido nosotros de pan de molde aquí pone pan alto proteico por dos euros ahí va había oído hablar de este pan alto proteico dos euros me lo voy a llevar pone panadería milagros esta de aquí será bajo en carbohidratos no sé si será bajo en carbohidratos tiene 13,8 gramos de fibra está genial y 26,8 gramos de proteína wow me llevo este de aquí decirme habéis consumido alguna vez el plan el pan de molde alto proteico esto a mi marido le va a gustar a ver qué dice el yuca o ahora tiene otra aplicación llevo dos bolsitas para hacer mis boca y boca y boca y y boca tiguitos en el trabajo y me llevo este de aquí integral de trigo sin corteza no veo a el de corteza súper largos es mucha cantidad este de aquí cuesta un euro con 39 y otro pan de centeno que solía comprar aquí pero este no quiero llevarme este no es tan rico este que es como más jugoso hay otro el seco no el pan ese seco pero no lo veo es tipo así pero de centeno no es este en concreto seguro que estará en alguna esquina o igual ya no lo traen llevo un año dos años no sé cuánto tiempo llevo sin venir yo a lidl bueno estoy en la zona de panes pero hay bastantes huecos vale falta género falta bastante género por aquí un montón de frutos secos los frutos secos de lidl tienen muy buena fama verdad estas de aquí no suelen ser baratas pero son bolsas grandes no me parece tan caro porque son bolsas bastante grandes por lo que estoy viendo en la zona de promoción promociones de carne igual me llevo me llevo unas pechuguitas de pollo no sé cuánto está el kilo el kilo está la pechuga corte fino vale es el que he cogido yo el kilo está a 8 euros como 89 vale este de aquí este lomo de cerdo adobado que está a un euro coma no a cinco euros como 92 el kilo me llevo una de estas esto suele ser mi carne de emergencia que tardan en caducarse eso de que el kilo está a cinco euros con 92 no 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 según esta bandeja el kilo de lomo adobado de cerdo ibérico está a 21 euros a 21 euros el kilo no sé si me he confundido de etiqueta pero yo creo que no porque justo encima de la etiqueta estaban este lomo no sé si hacía referencia a otro lomo que estaba debajo pero este está 21 euros el kilo que lleve sushi para cenar nunca hemos cogido sushi en en lidl en el osc y te lo hacen al momento y suele estar súper fresco a ver me llevo uno de estos le voy a llamar por teléfono a ver si sigue queriendo sushi decirme habéis probado esto alguna de vosotras el kilo a 15 49 esto cuesta 5,42 me parece súper barato una de estas en eroski te cuesta 12 euros 9 euros 10 me llevo esto también tiene buena pinta este es más pequeñito pero pone suprema atún este cuesta 4 euros con 80 bueno por si acaso lo voy a llamar por teléfono pero yo creo que si va a querer a ver qué tal es el sushi del hotel habéis probado alguna vez el salpicón de marisco pone que están en oferta el kilo a 9,79 9,73 la bandeja cuesta 3 euros coma 89 mirad esto con una ensaladita genial estoy pensando en dos bandejas porque esto unas cenas ligeras así con un poquito de lechuga uy que ya te viene hecho el preparado pues nada me llevo dos bandejas y estoy pensando en coger salmón ahumado hay las gallinetas que suelo coger yo hoy filetes de gallineta eso es eso es voy a coger para probar a ver cómo está el pescado de aquí el kilo de gallineta está a 4 con 60 a no 11,49 esto está igual que en eroski vale en eroski también está la gallineta a 11,49 voy a coger a ver qué tal está el pescado de aquí lo que pasa que con una bandeja no hacemos nada que nosotros somos muchos me llevo dos bandejas mira no quería coger pescados y carne bueno esto ya va cogiendo más forma me estoy liando coger cosas y todavía no he cogido lo que necesito he apuntado que no se me olvide hay esas hamburguesas alguna vez hemos cogido estas hamburguesas que son así grandes grandotas pero no hoy no voy a coger la vacina está a 1,49 en eroski está a 2 euros el kilo casi aquí está más barato no sé igual me llevo porque la otra vez estaban pachuchitos los calabacines de eroski me llevo aquí no tengo que pesar pesan ellos verdad me parece me llevaré dos calabacines estas dos de aquí por 1,49 el kilo sí que está barato las tortillas de patata de aquí qué tal son las de mercadona tienen mejor fama no sé si coger o no cojo o no cojo igual sí venga vamos a coger una tortilla de patata con cebolla fresca aquí está a dos euros con cuarenta y nueve coger bacon en tiras que cuesta un euro coma noventa y nueve y también quiero coger jamón taquitos de jamón para cocinar estas de aquí mini pone estas cuestan dos sobres coma treinta y nueve no suelen ser ser baratas pero esto te facilita bastante la vida la verdad pero eso no salen baratas voy a aprovechar para coger algún jamón jamón york pavo pechuga de pavo finas lonchas formato ahorro esto está a tres euros coma veintinueve tres euros con veintinueve pero es bastante cantidad también me llevo y pasando por esta zona donde te ponen cositas del hogar y no sé qué cosas más cosas de jardinería bueno claro ahora como viene el buen tiempo aunque tenemos un fin de semana lluvioso mirad estas tumbonas de aquí bueno estoy pasando de largo la zona de los yogures quemo yogures no controlo yo en Lidl voy a coger estas natillas de aquí con galleta que a mis hijos les gusta mucho la verdad pero no quiero coger mucho he decidido que no voy a coger yogures y así porque es que no controlo luego no se van a comer que ya me conozco yo el percal y nada aquí pone este yogur cuánto cuesta natillas con galleta un euro con quince oye qué barato esto bueno me cojo dos packs la marca milbona no me acordaba yo que era milbona y lo dicho prefiero coger los yogures en eros que ya sabemos cuáles son los que más nos gustan mirando aceite de oliva virgen extra que se nos va a acabar el que tenemos en casa este está a seis euros bueno pero el litro aceite de oliva este a siete o ocho euros el litro cual no sé cuál de ellos me estoy liando un poco que ha dado ah pero este es otro el virgen extra donde pone aquí aquí seis euros vale está a seis euros el litro este de aquí vale me llevo una botella las colas de langostino que el otro día cogí dos bolsitas en en eroski aquí está a 17 euros el kilo no me acuerdo a cuánto estaba en eroski pero yo creo que costaba parecido como ya cogí en eroski no voy a volver a coger pero bueno estoy mirando un poco los precios quiero coger algún helado los helados del litro tienen buena fama no tema de verduritas y tal ya cogí entonces no necesito croquetas también cogí a ver no veo helados yo creo que están al otro lado hay leche quiero coger leche a ver a cuánto está el litro de leche por aquí a ver a ver a ver y estos son veganos helados veganos begui el higiénico el de tres capas está a 7 euros 49 y papel higiénico doble rollo el de doble capa a dos euros como menuda diferencia no hay una diferencia abismal hombre el de tres el de tres capas será mejor pero bueno yo me voy a coger el de dos no el normal no suele ser de doble rollo a ver qué dice mi familia voy a coger este de aquí que está a dos euros como a 49 no sé cuántas unidades vienen unas 12 tiene pinta de que haya 12 yo creo que esto es poco para mi casa estoy viendo yo aquí un montón de helados esto a mi familia le va a encantar pero qué precios tienen no tres euros coma diecinueve dos con cincuenta y cinco como un macro no como cuestan mini almendrado 3,89 madre mía qué caros pues entonces el magnum no quiero ni pensar lo que cuesta bueno voy a coger estas de nata que le gustan mucho a el haya estas sándwiches sin azúcar pone sin azúcar a no 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 hay unas que son expresamente sin azúcares añadidos esto lo voy a probar yo pero cuando les llevo esto a mi familia me echa la bronca estas de sin azúcares añadidos cuestan dos euros 65 estas las voy a lo voy a llevar para probar y luego con azúcar las normales también voy a llevar otra no voy a llevar mucho no quiero cargar demasiado bien hay magnum en lidl es que yo creo que magnum hay en todos los supermercados no y cuánto cuesta que un magnum 3,99 son más caros son más caros cual llevo yo no sé cuál coger los mini estos mini a este les va a encantar este no este no es mini esto es grande almendrado chocolate blanco este les va a encantar esta es la versión grande me llevo me llevo este bueno llevo dos unidades porque sé que les va a encantar e iba a coger versión mini pero es que no es demasiado o sea estoy yo sola bueno luego vendrá la familia a llevarse las bolsas pero he cogido leche no hay entera se ha agotado y he cogido semi desnatada el litro está a 90 céntimos yo suelo coger la marca blanca de erosky y creo que en el formato en el que compro que son botellas de litro y medio está por 94 94 céntimos o así me parece pero aquí aquí esta está a 90 céntimos voy a coger porque es una cosa que se gasta mucho en mi casa hoy estoy en la zona de cosméticos necesito desodorante veo que en lidl también se vende panten aparte de su marca blanca para mí panten está genial lo que pasa que es súper caro tío panten pro v me encanta pero es súper caro luego está l'oreal el vive pero yo lo que necesito es desodorante vamos a buscar desodorantes aquí aquí también tienen sánex nivea hay más marcas también a ver el único desodorante que veo es este de la marca blanca blanca 100 que pone que son veganos y está el invisible cero por ciento sales de aluminio puro puro frescor no son baratos no no sé si hay algún otro y no 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 lo encuentro estos son sánex y resona no sé no veo la única el único desodorante pues dos no se llevaría el invisible y este de aquí pero me parecen súper caros dos euros con 55 la marca blanca de los que está más barata estoy convencida que caro y es un bote pequeño no sé si es porque son veganos pero es el único que veo oye decirme si hay más desodorantes que no los detectó detectó o no los veo yo pero estoy venga a mirar y mirar y no veo más bueno me los llevo porque lo dicho necesitamos a la hora de editar el vídeo me he dado cuenta de que justo debajo entre rexona y nivea está el desodorante sánex que cuesta un euro coma 45 cada bote realmente hay mucha diferencia de precio yo estoy convencida de que tiene que haber otro desodorante de este formato largo de la marca blanca 100 más barato está yo creo que es una gama especial dentro de los desodorantes que tiene 100 aclarármelo porfa y viendo que aquí también hay suplementos suplementos de omega 3 triptófano melatonina felices sueños mira aquí hay melatonina también bueno tengo ahora de proces pone que es vegano pasiflora melisa y valeriana igual cojo para probar es de optisana entiendo que igual fábrica para lidl optisana o no sin más bueno voy a coger para probar melatonina que yo ya todas las noches duermo con melatonina mira también hay magnesio probióticos necesito tiritas que mis hijos que la ya está obsesionada con los tiritas y siempre los acaba mirad estas transparentes están a 99 céntimos ahí no os he dicho cuánto está la melatonina la melatonina está a no lo veo a 3 euros 79 las tiritas a 99 céntimos un euro la cajita pero es una cajita pequeña igual llevo de estas que son para cortar y elijos tú el tamaño también me lo llevo ahora que visto hay necesito pilas no sé si habrá pilas igual le pregunto a alguien necesito latas de atún y ya poco a poco voy a ir a pagar que se me va a hacer tarde y quiero llegar a casa quiero probar el sushi que he cogido a ver qué tal es el sushi de aquí sito huevos de gallinas criadas en el suelo talla l esto son 24 igual cojo dos docenas que están a cuatro euros a cuatro dos hablo un poco bajito para no molestar a nadie estoy en un líder pequeñito y veis que no hay nada nada de ruido bueno me llevo 24 huevos a cuatro euros a dos euros la docena no me acuerdo a cuánto está en el esquí es una cosa que los huevos nunca nunca me fijo en el precio del también a ya te como de gallina blanca la marca auténtica a mis hijos les encanta hoy irene se vuelve loca con ya te como pero no voy a coger a ver me voy a centrar en coger las latas de bonito que no sé dónde están y nos vamos no veo mayonesa la marca de lidl no la veo no sé cuál es veo ligereza esta también está en eros que para elegir quería probar la de la de lidl pero está entiendo que no hay ligereza con menos grasa siempre procuro con menos grasa y esta salsa rosa también me flipa estas salsas son brutales y la mostaza todo todo me gusta a la barbacoa ni te cuento pero estas tendrán mogollón de azúcar no está de barbacoa a ver cuántos azúcares tiene tiene a no tanto si 26 gramos 26 gramos de azúcar por cada 100 gramos y detrás las latas de atún y no me doy cuenta atún claro al natural en aceite de girasol yo siempre cojo en aceite de oliva está de aquí nick se es la de lidl no me llevo en formato 6 latas a ver a cuánto está esto formato 6 latas 4 euros 29 decirme en mercadona que tal está esto en el osc y si es más caro me suena creo que es un poco más caro me voy a llevar dos porque esto es así con ensaladitas para hacer snack también tiene bien y yo creo que no voy a coger nada más yo creo que ya he cogido todo lo que quería y he cogido alguna cosita más por otro sitio y está en promoción el atún claro que he comprado a no pero están en promoción los de 3 no los de 6 desayuno no he cogido nada de desayuno donde están las galletas aquí veo madalenas y tal la galleta maría de lidl tiene su propia marca blanca seguro que sí verdad están aquí las galletas a ver qué es lo que tienen por aquí la galleta maría de lidl está a un euro coma 59 pero está en oferta antes estaba a un euro coma 69 pues igual que en el osc y en el osc y ahora está a un euro con 65 que esto es una cosa que compro mucho voy a voy a llevar uno a ver si mis hijos notan la diferencia y les gusta pero mirad las galletas maría en el osc y cuestan igual lo que pasa que hoy estaban en en oferta y un poquito más barato aquí lo que ya ha cogido todo lo que quería hubiese cogido no sé no sé qué más ahora no me viene bueno todo lo que necesitaba más o menos ya cogido y nada me voy a ir ya podéis depositar vuestra compra respetando el orden de con sé lo que se me olvidaba tortitas de tortitas de yogur tortitas de chocolate que les suelo coger a mis niños pero es que aquí no sé dónde están no sé dónde están así que igual escojo alternativa no sé unos yo unos unas galletas de chocolate mono de imitación a oreo y estas bañadas en venga voy a ser un poco buena estas bañadas en chocolate blanco lo que pasa que es que si las veo las como yo no no voy a coger no voy a coger es que si las veo las como yo igual pregunto a alguien a ver dónde están las tortitas estoy buscando tortitas y me he encontrado con chocolate por aquí no había pasado alguna vez si he comprado este chocolate al 85% me voy a llevar una tabletita o dos bueno ya que estamos no un euro cada tableta que barato y éstas tienen muy poquito azúcar 12,9 gramos de azúcar solamente pero hay que leer la letra pequeña igual tienen edulcorante no ingredientes pasta de cacao no no tienen edulcorante no tienen edulcorante bueno me lo llevo y a ver si pregunto a alguien dónde están las tortitas guau mirad este lidl es bastante pequeñito en nada y ahí están ya las cajas hay un silencio que tranquilidad aquí se puede comprar he preguntado a una chica y me ha dicho que están aquí pero estas son de maíz las tortitas y esas son de arroz no hay bañadas en chocolate en yogurt en mercadona suele haber aquí no qué pena pues no puede llevarme esto bueno no no ya coger en eros que estas de maíz cuestan un euro como 59 igual que en eros que un par de vueltas más me llevo chocolate así que me voy directamente a la caja ya está directamente me voy a la caja así no cojo nada más bueno pues nada ya hemos hecho la compra en lidl cuánto creéis que me he gastado es verdad que algunos productos sí que estaban más barato que en eros que pero en otros los precios igual que en eros que la leche si un poquito más barata y alguna otra cosa si se notaba pero en general bueno no no voy a decir en general porque no a ver yo creo que el lidl sí sí es un poco más barato vale pero algún producto estaba igual que en eros que dicho esto he llegado a los 100 euros he pagado 124 euros 77 y ya está es que con eros que estoy acostumbrada a deciros y oferta por socio y tal y tal y cual descuento por oferta descuento por vales activados aquí nada aquí directamente un euro o un euro 124 euros 77 sí que he notado por ejemplo el calabacín el calabacín estaba más barato el kilo de eso me acordaba bastante bien los melocotones casi a 5 euros el kilo pero entiendo que en eros que también será así porque ahora como que están llegando ahora y la leche más barata y no sea en las galletas maría igual las galletas maría igual incluso aquí un poquito más caro puede ser y a los filetes de gallineta el cabracho ese pescado que nos encanta en eros que también está a 11 euros el kilo igual que en lidl y en eros que igual y bueno ya ya está que me estoy liando que nos vamos a cenar sushi de lidl ahí estoy convencida que el sushi de eros que iba a estar mucho mejor porque lo hacen al momento fresco bueno tenía ganas de venir al lidl por cambiar cuatro cositas que quería coger que al final han sido más de cuatro cositas oye el segurata bueno el hombre que guarda salvaguarda la seguridad de lidl muy majo estaba hablando con él y todo me veía grabar estaba dando vueltas todo el rato es un líder muy pequeño y muy majete de hecho le preguntado a él a ver dónde estaban las tortitas que no había tortitas con bañadas en chocolate ni en yogurt fallo fallo pero bueno me ha gustado la experiencia y nada la siguiente vez seguro que vuelvo a eros que me siento que lo estoy poniendo los tubos a eros que y eso que en eros que no me dejaron grabar los seguratas pero bueno y alguna me dijo a nesqueneros que no se puede grabar pues yo no veo ningún cartel en eros que pongan no grabar alguien me dijo hay un cartel que pone no grabar en el neroski porque ya sabéis que me echaron en alto me echaron la bronca pues yo cada vez que voy a los que yo no veo ningún cartel que ponga no grabar pero bueno si me dijeron que no pues es que no pero se ve que en lidl con total libertad y dicho esto chicas y chicos ya sabéis que mi objetivo es que os entretengáis haceros un poquito de compañía a mí también me hacéis compañía me divierto y nada nos vemos en el próximo vídeo paso lista vale ahur 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 ahur